Este viernes continúa la audiencia de imputación de cargos contra Enrique Vives Caballero, quien debe responder por el delito de homicidio culposo por atropellar a siete jóvenes en el sector de Gaira, en la vía que comunica Barranquilla y Santa Marta. De acuerdo con los resultados de los exámenes que le realizó Medicina Legal a Enrique Vives, el hombre podría ser cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario o casa por cárcel. Esta será la decisión que debe tomar la juez primero municipal con función de control de garantías o el miscote. Luego de estudiar el material probatorio presentado por los investigadores, el examinado puede recibir tratamiento incluso estando en reclusión formal, aseguró la jueza Cortés frente a los controles médicos psicológicos que necesitaría Vives en tal caso de ser recluido. En el desarrollo de la audiencia de la sección del jueves 16 de septiembre, la jueza dio a conocer la entrevista que le hizo el Instituto Nacional de Medicina Legal a Vives Caballero antes de que fuese suspendida por la mala conexión a internet. No lo quise hacer, iba en mi carril. El izquierdo no lo vi y frené, relató Enrique Vives y dijo que iba de regreso a su casa en Pozos Colorados luego de haber estado en un cumpleaños en el que tomó únicamente dos o tres cervezas en una fiesta a la que fue invitado. Se tomó unas fotos y se fue. Sobre el momento del accidente, Enrique Vives Caballero condó que estuvo lloviendo, tomé mi carretera como lo hago todos los días, trabajo en Riescos y vivo en Pozos Colorados. De repente me sale un grupo de muchachos que no los vi, la vía no estaba iluminada. Después yo me bajé a auxiliar a una mujer y unos habitantes del sector me cogieron a puños. La policía rápidamente me cogió y me llevó del sitio. En ese momento ya había arrollado a las siete personas. El menor de 14 años, único sobreviviente del accidente, despertó el pasado jueves y de inmediato reconoció a su padre que lo acompaña en una clínica de Santa Marta. Los médicos informaron que su estado de salud sigue siendo delicado, no obstante, en las últimas horas ha respondido de forma adecuada al tratamiento que recibe en la unidad de cuidados intensivos. Vives añadió que tiene su conciencia tranquila porque fue un accidente involuntario, aunque le preocupa que le hagan daño a él o a su familia. No logro conciliar el sueño, las imágenes del accidente se me pasan todo el tiempo. Siento que me van a venir a matar, dijo Vives Caballero.